Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular, es Nathanael Cano con este tema original de Rocío Durcan, quienes estamos más grandecitos, así lo recordamos, pero ahora bueno, se da ese crossover en que los que hacen corridos tumbados quieren cantar baladas y los de baladas quieren cantar corridos tumbados, así que se vale. Quédense con nosotros la próxima hora, vamos a hablar de espectáculos, le doy la bienvenida a mis compañeros. Beñanalu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están mi flower? Oye, también a los que habíamos triunfando mucho fue a Peso Pluma con Jimmy Fallon. Me encantó, me encantó, creo que es la segunda vez que da el rondón por allá, y fue, y la verdad le fue increíble, y o sea, bueno, admiro mucho cómo este chavo ha proyectado su carrera en Estados Unidos. Están triunfando con todo. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Muy contento, ay, se me hizo la lolita ya, perdóname usted, público, pero bueno, se me metió el demonio. Yo muy contento porque fíjense que, pues traigo mucha información de televisión azteca, pero también les voy a presentar, pues, la visión de mi Liz Vega acerca de la nueva aventurera, si aprueba o no que Irina va a llevar, pues, sea una actriz que encarne a este personaje, que tiene que ser muy completa, ¿no? Tres sesenta, bailar, cantar y actuar. Ya lo vieron, Joel O'Farril, ¿y cómo estás, Joel? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos, muchas gracias, contento. Y ahora sí, Flor, ¿ya le entienden a esto del corrido tumbado? Ya en mi cerebro no lo rechazan automático. Ya lo estoy decidiendo un poquito más. Ahí va, poco a poco. Sí. Pero Nathanael sí hace buen corrido tumbado. Recuerden que él fue. ¿Cuál es el que hace buen corrido tumbado? No, él empezó, él firmó a Pesopluma a Gabito Ballesteros, que fueron los pioneros de esto, pero él fue el que empezó con este sonido que al principio la gente lo criticaba tanto, Nora, que no lo merece. Y, por ejemplo, este cantante Javi, esta semana también viralizó otro video, Javi, que también va pegando con todo. En el mundo de los corridos tumbados, cantando un tema de Luis Miguel. Que a mucha gente no es la que se vea. Ahora te puedes ver. De repente a mí me pasa, no sé si te lo pregunto a ti como mamá, como que se me irrita la piel cuando veo que los papás visten a los niños de cinco años como ellos, ¿no? Con esta parte de buchones, de este, la mariconera, las cosas como de mar, que de blin blin, los lentes, la gorra, como tenemos estigmatizado. Estigmatizado. Eso, gracias. A la gente que se dedica a hacer cosas duras y feas en nuestro país. A mí no me gusta. Pues no he visto esas imágenes, pero al final tendremos que acostumbrarnos porque es parte de una nueva generación, es parte de la cultura popular y habrá que abrir la mente, ¿eh? Porque antes nos disfrazaban de Blanca Nieves, ¿no? Y de la Cenicienta. Y aparte antes... Era más bonito, Flor. O sea, de la Cenicienta uno que te va a sacar la pistola. No sé, no sé, no sé, pero o sea, no, no, no te hablo, o sea, no quisiera como ligar y como bien dices tú, reestigmatizar, pero verdaderamente creo que ya no están escondidos, o sea, que les gusta ya que se vea que tienen una cultura, que manejan eso desde hace muchas generaciones como parte de algunos poblados y a mí me parece que no está mal. Pero bueno, vamos a cambiar la conversación y vamos a arrancar con entrevistas porque mucho se ha comentado en los últimos días sobre la nueva telenovela que producirá TV Azteca después de muchos años de mantener ese tema, digamos, guardado, ¿no? Porque se le ha dado mucho más prioridad a los realities, una decisión buena porque también se han sumado muchos nuevos públicos a la señal de Azteca, pero sí, sí viene una nueva telenovela, sí, sí se está preparando, sí se especulan muchos nombres, se habla que Litsi será la protagonista, lo digo abiertamente porque al final ya está en todos lados, está en redes sociales, TV Azteca no lo ha confirmado, y también se habla de Daniela Castro. Sí. Como uno de los nombres fuertes para esta historia. De hecho, esta semana fue la información que creció mucho en redes en cuestión de contenidos de televisión, que Daniela Castro, una superestrella que a Televisa le ha dado justamente, pues, buenos números, se suma a las filas de Azteca, y bueno, pues, fíjate que fue a un evento de esta plataforma VIX, porque ya ves que hicieron la casa de las telenovelas, lanzaron el refrito de Diana Salazar, el retrato, y, pues, una de mis compañeras le pregunta sobre este tema, y así respondió. No sé, en una novela, en TV Azteca, ¿qué te vas a hacer? La verdad, me daría muchísimo gusto. A mí también me daría mucho gusto llegar a un arreglo y que mi manager llegase a un arreglo. Hay algunas... Pero sí, la verdad es que me daría muchísimo gusto. Me encanta tú, me encanta, mi amor. Gracias. El papelito. El amor. Yo soy el amor. Gracias, Dani. Obvio, no va a soltar prenda hasta que sea el momento indicado, porque también la regañarían, y además hay una cuestión contractual que hay que definir antes. Y aparte era un evento de Televisa. Ay, Dios mío. Aparte era un evento de Televisa. Ay, no, es como si te preguntan por tu novio delante de tu esposo. Ay, no puedo. O sea, no puedo decirles que sí, pero sí. Sí. Eso es, perdón. Le echó la culpa la tía Dana Vázquez. Ajá. Obviamente dijo, mi manager, no sé qué. Pero, este... Ay, Flor, yo no puedo mentir. Pero además, ha trascendido que... Y jefa, yo no puedo mentir. Yo la vi el otro día en los paseos de Azteca. Se sabe. La verdad. Y ha trascendido que uno de los puntos de la negociación es la contratación también de su hija, ¿no? Alexa. Alexa Castro. Que también está en esa novela. Que vienen juntas en la contratación. Pero además ya está por iniciar, ¿eh? O sea, es una información que en cualquier momento se va a detonar ya de manera oficial. Como se detonó la de la academia, tardó. La de la academia tardó. Como un mes y medio. En confirmarse, pero al final se confirmó, pues, todo el elenco que se había filtrado ahí en redes sociales. Claro, pero fíjate que quien sí confirmó en esa misma noche que sí forma parte de esta telenovela es Eric Chapa, que Eric es uno de los actores de TV Azteca con los que empezaron las novelas. De hecho, las juveniles con Alejandra Lascano y todas que hoy son grandes actrices. Él en esta entrevista habla de que sí forma parte de La Cautiva y aquí nos habla un poco de ello. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy feliz de reincorporarme a las filas de Azteca en este nuevo proyecto que se llama La Cautiva. Iniciamos grabaciones el lunes y, pues, es un personaje que llegó a mis manos muy rápido, pero me encantó, no tuve duda. Además, me parece algo increíble poder estar en el reinicio de las telenovelas en TV Azteca, porque digo, pues, estuve parado mucho tiempo. Entonces, que me hayan contemplado para ser parte de esto, me tiene muy emocionado. Yo estudié ahí, esa es mi escuela, y estuve durante muchos años hasta que, bueno, dejaron de producirlas. Así que, bueno, estoy muy, muy feliz de que me hayan llamado para volver a estar aquí. Dicen por ahí que uno siempre regresa donde fue feliz, ¿no? Ya regresó Paola Núñez, también regresó. Yo estoy, de verdad, muy feliz. Yo siempre, Azteca fue en mi casa. A mí me encantaba, ¿no? Aunque no tuviera nada que hacer, me encantaba ir a Azteca Novelas y saludar a todo el mundo y estar por ahí. Era como una familia. Entonces, la verdad, tengo muchísimas emociones al respecto, pero sobre todo mucha emoción de poder volver a levantar esto que había estado parado durante tanto tiempo. Y hay que decirlo, ya se extrañaba caminar en los foros de Azteca Tlalpan y ver tanto movimiento como ahora, porque están haciendo Rosario Tijeras, porque están haciendo Cien Mexicanos, porque además subarrendan los foros para hacer otras series de otras plataformas. Ahora llega La Cautiva, entonces se pone muy sabroso porque te encuentras a mucha gente. Y te enteras a mucho chisme. Yo tengo que decirles que, bueno, el señor Alejandro Esquivel, quien es uno de los ejecutivos directores de Azteca, me invita a irme a hacer guardias hacia el mexicano. Nos dijeron, ya veo tanta celebridad que yo digo, ¡Ah! No, aquí pondría yo una cámara. Se los juro que sería viral, ¿eh? Porque famosos, famosos de frente van, están yendo. Sí, les da mucho gusto. Están yendo. Una más, Gabo. Una más. Pues vámonos con... ¿Quién se llama? ¡Lisvega! ¿Lisvega? Sí. Pues bueno, es que... Ay, mi Lisvega. Mi Lisvega, yo la amo mucho, que tiene un novio ya... Ya se aplica lo del colágeno, hermanos. Pero bueno, en esta historia aquí apoya Irina Baeva como la nueva aventurera, porque ella es una mujer 360, baila, canta y actúa. Me han hablado, yo siempre he dicho que es mejor atraer que perseguir. Y hay veces cuando uno quiere estar en un proyecto y no se da, es porque vienen otras cosas. Estoy armando mi álbum, vienen muchos temas nuevos. Aquí, primeramente Dios, vamos a hacer la presentación de mi nuevo álbum, que me ha ayudado muchísimo Naldo, la verdad. Y he aprendido muchísimo con él y me tiene mucha fe. Y viene con muchos estilos, con muchos ritmos, donde voy a poder bailar, voy a poder hacer lo que amo. Y bueno, nada, estoy muy enfocada en eso, en mi show. Ahorita tengo un nuevo espectáculo que vamos a empezar a llevar por toda la República, pero van a estar invitadísimos. Ustedes siempre han estado conmigo en todos mis proyectos. Y estoy más enfocada con el estudio. Hacemos el lanzamiento de Dafne, que es una chavita de 16 años. El sábado hacemos la foto de portada, se le hizo un álbum de seis temas. Y el objetivo con esto es de ellos ser, bueno, que seamos un conducto para la nueva generación y poder cumplir sueños. Pero darías muchísimo, ¿no? Mucha polémica en la casa, ¿no? Yo daría polémica. Sí, no me invitan porque no quieren, porque yo sería el rating ahí. Oye, ¿qué es el rating? Ahí están todos los días haciendo ejercicio y molestando a todo el mundo, jodiendo, levantando el evento, claro. Ay, pues yo creo que es un nombre bueno para la Casa de los Famosos. Sí, sí, súper. ¿Qué es eso que no le han llamado? Perdón, el público, pero me equivoqué de bait, pero en efecto, hablaba de la Casa de los Famosos. De verdad, Gabo, de verdad. Oye, pero entonces la aventurera está de acuerdo con Irina. Sí, también dijo que le gusta, la verdad. Pero Irina, bueno, yo no sabía qué cantaba. ¿Canta como Gabriel Soto o canta? Mira, ay, es que iba a decir algo. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan que en su momento, cuando Susana González fue aventurera, ella cantaba muy quedito y muy, como muy en poesía? Sí. Tengo así que, ¿cómo estás, amor? Algo así. Como muy declamado. Sí, como muy declamado. Tengo entendido que Irina están haciéndole así, pero que sí le pusieron un vocal coach y que no es nada de sofinada. Bueno, mira, si ya pusieron a cantar a Sabine en aventurera, ya todo lo demás puede pasar. Si me permiten, echen su veneno al corte comercial porque ya nos está esperando. Regresamos en un instante, no se vayan. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. ¿Esto es una fiesta? Claro que esto es una fiesta. Le damos la bienvenida y estamos muy contentos de recibirlos en el estudio. Susana González y Valentina Laruz están con nosotros. Ay, ya los extrañábamos. Lo habíamos hecho digital la última vez, ¿se acuerdan? Sí. La última entrevista y ahora los tenemos aquí en el foro. Ay, qué bueno, sí. Con una noticia muy bonita que es la conclusión de este proyecto televisivo lleno de historias, de anécdotas, de éxito. Susana. Así es, sí, con una historia maravillosa. Por supuesto, encabezada como productora, como jefa de este proyecto, Angeli Nesma, el señor Ignacio Alarcón también. Y pues este elenco tan hermoso, tan maravilloso y pues felices, estamos felices de que hoy ya damos por cerrado este proyecto con estos finales alternativos que siempre se los decimos mucho porque para nosotros también es algo totalmente diferente a lo que, a cómo ha terminado las historias de las telenovelas en las que hemos estado. Hoy vamos a ser parte del público que tiene como esta incertidumbre de qué va a pasar en el final. Bueno, somos parte también del público deseando, por supuesto, que este personaje, que mi personaje salga adelante y que tenga una vida bonita y linda al lado de su familia. Los finales alternativos me gustan porque entonces el público encuentra el que le hace más feliz. Y antes no era así. Bueno, pero va a haber un solo final, ¿no? Al aire. Sí, pero al aire, pero después uno que ya está muy digital, es otras opciones, ¿no? Eso no vale. Bueno, no sé, no tengo idea. Como cuando a Teresa la perdonaron. A mí sí, a mí. Cuando la sos de amor, ¿quién se murió? ¿Maria Paula? A ti no te gustan los alternativos. Este no, sí, lo que quieran. Liz, yo le entro lo que quieran. Yo lo grabo. Yo lo grabo. Pero eso ¿por qué? Es porque los planteamientos en cuanto a las historias son polémicos, ¿no? Claro. Y entonces la gente encuentra diferentes soluciones. Y se los regalas a la gente como otra manera de resolver la vida. Claro. Sí, porque, o sea, tenemos expectativas o tenemos un deseo fuerte de lo que queremos que pase, pero también dentro de nuestro corazón sabemos que hay una realidad muy fuerte que también puede suceder. Oye, Susana, yo te quiero preguntar, porque fíjate que he visto que igual la telenovela ha tenido como un mensaje muy positivo en redes sociales en cuestión de tu historia como mamá en el personaje, ¿no? Con tu hijo. Sí. ¿Qué has aprendido de toda esta diversidad que le ha llegado a un público de chavos? Pues quizás que en otros tiempos no se contaba. Tú como actriz, ¿qué mensaje has tenido con este personaje? Pues mira, sí, sí es un mensaje muy importante y muy fuerte, pero creo que sobre todo el mensaje es estar cerca de los hijos. Cerca y si tal vez la familia vive una etapa, una temporada en donde por algo se separan un poco, siempre tratar de buscar como la unidad, el amor, la comunicación, y eso es lo que trató de hacer mi personaje cuando se dio cuenta que le quedaba poco tiempo de vida. Se concentró en lo más importante y lo más importante es estar cerca de sus hijos y acompañarlos a vivir su vida el tiempo que le quede a ella de vida, ¿no? Entonces, lo más importante es cerca de ellos, inculcarles valores y darles mucho amor y acompañarlos. Oye, Valentina, me gustaría preguntarte esta historia, ¿qué significa para tu vida? Porque tú estabas muy a gusto con tus cosas ya en otras situaciones. Sí. Y de pronto, pues, regresas. ¿Con qué te quedas? ¿Qué reflexionas? Sí, que la vida es absolutamente mágica, ¿no? Cómo la vida te conduce siempre hacia el mejor camino y siempre, pues, tomas lo mejor y dejas lo mejor siempre. Fue una entrega absoluta a este proyecto dentro, o sea, en pantalla y detrás de pantalla también fue, pusimos todo lo que teníamos que poner y me quedo muy satisfecho. Fue un paso muy importante que la vida nos marcó para dar y creo que cumplimos lo que teníamos que hacer. Y tu regreso también, ¿no? También, sí, sí. No estaba planeado, la verdad, estaba en otra cosa completamente. ¿Te llamó Angeli o qué? Me llamó Angeli, pero primero me llamó Susana. ¿A poco? Sí, en sueños. ¿En sueños? En una visión. Es muy curiosa cuestión. Bueno, yo no me soñaría con Susana. No, pero fue un sueño, una visión de verla y dije, Susana González, dije, vale, qué padre es Susana. ¿Qué necesitará? Y a los dos días me proponen el proyecto con Susana González. Entonces dije, ah, lo vamos a hacer, lo vamos a acabar haciendo. Pero a ver, dime una cosa, Valentino. Tú hablas, por un lado, de espiritualidad, de sanación, de alguna manera estabas retirado espiritualmente ayudando a otras personas, ayudándote a ti mismo. Y de pronto el mundo de las telenovelas es el opuesto, ¿no? Es el trajín, es el trabajo intenso, 14 o 16 horas diarias, una historia que contar. O sea, son dos polos muy opuestos. Completamente opuestos. ¿Cómo lo equilibraste? Pues es un entrenamiento, como tantas cosas en la vida. El equilibrio, bueno, viene en aplicar todo lo que conoces y todo lo que desarrollé en ese tiempo. Y aplicarlo en ese trajín, en ese estrés, seguir como en tu foco, ¿sabes? Y estar en tu centro. Y ya, fue lo único. Realmente todo. ¿Y a la producción le enseñaste a respirar, Valentino? Porque el otro día nos platicabas que... A todos. ¿Cómo era, Susana? Lo dices y yo así. ¿Cómo fue, Susana? Cuéntanos, ¿qué les enseñaba? Es que te lo juro que platicando con Valentino está... Y te hace así, ¿no? Como diciendo, no estás respirando, ¿no? Entonces, es tan importante la respiración que es tres minutos sin respirar, adiós. O sea, es más importante que cualquier cosa. Es por eso que si me lo permiten, lo voy a decir. ¿Qué pasa con lo...? A lo mejor no tiene nada que ver, pero de verdad, esta ciudad está ahorita tan contaminada, tan contaminada. Deberíamos de cuidar mucho más nuestro aire. Si no podemos, por ejemplo, a nivel de las empresas, que por supuesto que tienen que hacer algo, por favor, los coches, el transporte público. Creo que es de los principales delitos que estamos cometiendo ahorita, porque no podemos estar sin respirar. Puedes elegir qué comer, pero no puedes elegir qué aire es respirar. Y necesitamos respirar más limpio. O sea, por favor, háganse cargo de sus coches, del transporte público, que es lo que más contamina. No tenía que decir, ¿eh? Porque es algo que sí me preocupa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo contagiada por Valentino Lanús. O sea, que se salió a respirar. Yo lo quiero decir. Mira, cuando no respiras, tu espíritu no se está nutriendo. Es algo que descubrí en mis prácticas. Estoy explorando muchas formas de respiración y de repente encontré una respiración específica que le estuve trabajando y me di cuenta el resultado que tenía y entendí que con esa inversión de respiración, de verdaderamente respirar con ímpetu, viene más adelante una exaltación de conciencia. Tu espíritu se nutre y cuando nuestro espíritu se nutre, ya no está solo, viene un acompañamiento. Entonces, se diluyen muchos de los grandes problemas que tenemos en nuestra experiencia de vida. Se diluyen solamente con respirar, con ímpetu, con fuerza. Yo creo que quería saber, ¿a qué respiraciones le pusiste a Joelito? Porque cuando trajo este reportaje, él dice que le evitaba. Yo dije, pues es que... Yo dije, yo siento que él va... Qué bueno porque es verdad, hermano, pero eso está pasando. Yo casi lo sentaba así en la... Porque lo veía volando y lo sentaba en la silla. Es el efecto Lanús, es el efecto Lanús. Yo desde que soy chava también sentía que le evitaba. Ay, qué bueno. Por hora. Sí, hermano. Y mira, solo experimentando lo que tú lo sentiste, puedes saber de lo que se trata. Porque para afuera es que... Pero ¿cómo puede ser posible que con tres movimientos, una, puedas tener un estado de bienestar tan grande? Porque te conectas con tu estado primordial. O sea, como cuando naciste. Y con esa liberación de energía conectas con este presente, pero sin toda esta carga intermedia, la liberamos y tú estás levitando. Es como ese estado de estar como naciste. Está riquísimo. Pero en este momento. Es increíble, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Gracias. Tengo una duda porque de repente en la universidad nos enseñaron a respirar cuando hacíamos radio, ¿no? Ah, sí. Pero, por ejemplo, tú a la hora de estar actuando, ¿cómo controlabas el diálogo tan largo con tu respiración? Sí, tienes que respirar. O sea, no hay de otra. Tienes que estar... Encuentras el espacio para respirar entre palabras, aquí me toca una respiración. Y está esa paciencia. Y cuando todos estamos en esa conciencia de respirar, sabemos que está y es... ¡Ay, qué bien! Y además, cuando no respiras, empiezas a... Empiezas como un... Y ya me estás hablando, 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 hablando y no está pasando realmente nada. Cuando respiras, te acompaña tu espíritu y solidificas y sacas el elixir de lo que tienes que decir. Y practicabas esas técnicas con tus compañeros en la telenovela. Sí, Susy, cuéntanos. Sí. Bueno, es que a mí me dijeron, es que Valentino trae una onda padrísima. Y yo dije, a ver, pero aparte, otra cosa. Yo también soy mucho como de desear y así con toda mi alma y con todo mi corazón ciertas cosas. Y me han pasado cosas mágicas, maravillosas. Y para esa telenovela, yo me acuerdo un día, me estaba así como maquillando. Y yo le dije a Marcos, a mi novia, le dije, amor, siento que va a pasar algo que tiene que ver con todo esto que yo estudio todas las noches. Que me pongo mis podcasts, que hago como mis meditaciones y todo esto. Y digo, este, algo, algo va a pasar, algo va a venir a mí. Que es algo totalmente fuera de todo lo cotidiano que vivo, de la prisa, de esto, de lo otro. Le digo, no sé qué es, pero algo va a pasar. Y cuando me dicen, ya teníamos tu protagonista. Ah, porque yo sí le dije a Angeli, por favor, Angeli, yo, lo único que te voy a pedir, o sea, ni el camper acá, ni el vestuario acá. Yo le dije, una persona, un hombre que sea respetuoso como compañero, que pueda trabajar yo bonito con esa persona. Y me dice, ah, bueno. Y ya cuando me digo, ¿a quién crees que te tengo? A Valentino. Le digo, ¿Valentino? Le digo, ¿Valentino? Le digo, ¿qué onda? Y yo, ¿Valentino? ¿Valentino? Ah, claro. Él andaba de Tarzán. Sí, sí. Entonces llega Valentino, ya cuando comenzamos las grabaciones, decía, no, es que todo mi equipo, todo no sé qué. Llegaba con maletas, con este, con su, este. Copalera. Copalera. Con sus plumas. Bueno, todo su kit, ya sabes, para trabajar con todos. Porque él no, no decía, bueno, no, este, no es, no es actor, no, no, con todo el mundo. De repente veías a la delegada, así, ah, ¿no? Este, veías a, este, a los chicos de vestuario, a los chicos de producción, a los técnicos, a todos nos dio un momento. Y yo siempre andaba corriendo, o sea, y le decía, Valentino, y siempre me dejaba picada con las pláticas, ¿no? Tan interesantes. Y te decía, respira, respira. Respira. Permítame, permítame hacer una pausa comercial. Les aviso, será grande, porque vamos a meditar con Valentino Lanús. ¡A la levita! Vamos. Estamos hablando del final de Tu Vida es Mi Vida. Regresamos en un momento aquí a Fórmula Espectacular. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Susana González y Valentino Lanús están con nosotros. Gracias. Estamos hablando, pues, de este cierre de proyectos. Se termina Tu Vida es Mi Vida. Y yo creo que cuando ustedes terminan algo así tan importante, que les da tantas satisfacciones, también les da una oportunidad de reflexión a sí mismos hacia dónde van, qué más quieren, ¿no? Porque esto es un constante ir y venir. Susana, ¿tú lo has pensado? Sí, sí lo he pensado. Y justo por este proyecto, por el tipo de personaje que me tocó, por la filosofía que manejaba el personaje, por las propias decisiones del personaje, yo creo que también como ser humano me replanteo muchas cosas y decido aprovechar el tiempo al máximo y agradezco mucho la carrera que elegí, la profesión que elegí, porque de verdad la disfruto, lo agoso muchísimo, pero también necesito ser celosa de mi tiempo personal con mis hijos, con mi vida, con las cosas que yo quiero construir para mí, el tiempo que le quiero dedicar a la familia. Y fíjate, hace ratito tú le decías a Valentino que era como algo opuesto, ¿no? Como la práctica y todo eso, y la telenovela. Y yo lo siento, yo de verdad la experiencia de la telenovela la siento tan espiritual. Sí. O sea, de verdad es una cosa son, yo siempre digo que las telenovelas son, es como terapias de constelación, porque ahí tú ves a todas las energías, ves al personaje que representa a tu papá como público. Dices, yo público, ahí veo, ese personaje se parece a mi papá, tiene la energía de mi papá. O sea, ¿cómo se va a relacionar con aquel personaje que se parece a mi tía, a mi mamá, a esto y a lo otro? Y ahí se resuelvan muchas cosas. O sea, tú como que constelas con los personajes de las telenovelas y resuelves cosas en lo personal. A mí me ha pasado con las telenovelas, no sé si a ustedes les haya pasado. Mucha gente a mí me ha escrito, tengo anécdotas increíbles de personas que me han dicho, yo he resuelto cosas con la manera en la que tus personajes han resuelto sus cosas personales. Entonces, sí creo que es un transitar emocional y espiritual a través de los personajes y como siempre en la vida, porque nosotros también en nuestra vida real queremos que gane el bien, en las telenovelas también así tiene que ser, ¿no? Claro. ¿En tu caso, Valentino? ¿Qué? ¿Vas a regresar a la selva? Sí. ¿O te vas a dar un espacio? No, mi hija está muy chiquita. ¿Cuánto tiene? Sí, tiene ocho años, pero yo creo que más grande sí nos la vamos a llevar a la selva definitiva, que es una de las experiencias más fascinantes, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente eso, o sea, esa es un parte del proceso. Después ocurrió en la selva justamente un milagro increíble. En una meditación tuve una visión clara de una luz, que es una luz que está registrada en muchos textos sagrados antiguos, que es la luz del Zohar, es la luz divina, la luz de Dios. Y entonces vi la luz de Dios, vi a Dios ahí presenciándolo, y después sube esta luz y entra mi corona. Tengo una experiencia de expansión completa, y a partir de ese momento recibo de esta luz información. Y me dedico a escribir, escribí, ahorita hay 85 libros de toda esa información que estuve recibiendo de una visión de esta luz. Y empecé a generar prácticas para evolucionar. Y este es solamente una parte, porque el siguiente paso a eso es la apertura del tercer ojo, el ojo del alma. Sí. Empezar a percibir desde aquí. Entonces, cuando empiezas a percibir eso, pues empiezas a percibir el 99% de la realidad, de nuestros sagrados ojos, que son la única herramienta para percibir la realidad absoluta, completa. ¿Vas a publicar esos textos? Pues más bien vamos a transmitir el conocimiento, porque no solamente pude empezar a percibir, cuando estaba con Susy, cuando estaban nuestros compañeros, estoy en escena y vas viendo energía, reencarnaciones, vas presenciando todo eso mientras estás ahí. Oye, Valentino, de repente estos temas como que hay mucha gente que le da ruido, ¿no? Como que dice, ay, eso es brujería, es ayahuasca, es... No, no, está bien, está bien que lo digas. Sí, la verdad, lo pienso, por eso igual lo expongo. Bueno, con esto no necesitas nada, es una práctica simple. Ok. Y en 15 minutos hemos logrado, hasta menos minutos, ayudar a otra persona a que pueda ver desde aquí. Pero... Si lo tenemos aquí y nos lo dotaron... Es que tu espíritu no puede ser brujería, o sea, es tu espíritu. Estamos compuestos por un cuerpo físico y por un cuerpo energético. O sea, yo sin saber tanto como Valentino, yo entiendo. O sea, yo sé que tengo una alma, yo sé que tengo mi espíritu, ¿no? Y es el que todos los días tienes que trabajar. También tienes que cuidar tu cuerpo, pero tienes que cuidar tu alma, tu espíritu. Y tu espíritu. Entonces, no podemos hablar de que sea algo desconocido. O sea, ¿cómo vamos a rechazar nuestro espíritu? ¿Cómo vamos a rechazar el... tratar de expandir esa parte de nosotros y ser mejores cada día y ser seres más completos y más luminosos? Y después de eso es lo que se trata. Yo quería preguntarte, por ejemplo, acerca de eso que nos compartes, de lo que tú crees. O sea, tocas como varios temas, por ejemplo, ahorita que tocaste la reencarnación. Sí. A mí me interesa, yo hace mucho leí un... ¿Libro? Sí, bueno, varios libros de un autor llamado Brian Weiss. Sí. Que justo habla de muchas vidas, muchos maestros. Bueno, a mí me encantó cuando lo leí. Pero por ahí va como tu creencia. O sea, quisiera saber cómo se llama tu creencia. Sí, mira, generamos un movimiento a partir de esto, que se llama May Say May, con i latina, May Say May. De hecho, el sitio es nuevo, pero estamos creándolo. Ya está listo, puede empezar a accesar esa información. May Say May punto com, con i latina, May Say May. Y ahí vamos a empezar a transmitir este conocimiento. Primeramente, lo vamos a hacer a través de encuentros y retiros en viñedos, que es algo increíble. Vamos a hacer nuestro primer retiro el 7, 8 y 9 de junio, en viñedos en Querétaro. Y va a ser una experiencia increíble. Bien, la reencarnación. Cuando tú, cuando abramos tu tercer ojo y puedas empezar a percibir que es un derecho humano, sabes, estamos dotados de esta cualidad y estamos recuperando nuestra esencia como seres humanos. Tenemos un poder divino en nosotros que ha sido aplastado por mucho tiempo y por muchas circunstancias a las que estamos expuestos. Pensamos que ser humanos, a veces decimos, no, es que los humanos somos, no, somos increíbles, sabes. Estamos influenciados por muchas cosas que nos hacen actuar de una cierta forma, pero en esencia somos divinos, tenemos la esencia divina en nosotros. Entonces, cuando logramos abrir esto, con tus propios muchos ojos que tenemos, puedes percibir las reencarnaciones y puedes comprobar que existen. Y no solo eso, tienes tu presencia hoy aquí, pero cuando empiezas a hacer el mapa de quién has sido, el poder que llega, la presencia, se multiplica. Y no hay influencia mayor, lumínica, que saber quién eres. Es tan simple. Estamos buscando en nuestra vida y estamos atorados en muchas cosas. Cuando accesas esa información, dices, claro, se resuelve el 95% de las dudas que tenemos. Yo voy a frivolizar este comentario, porque este es un programa de espectáculo. Ay, sí, claro, claro. Pero me acordé de la película de Mel Gibson, ¿te acuerdas, Susana? Creo que se llamaba Ellas hablan. Y entonces el hombre te veía y sabía todo lo que estabas pensando, ¿te acuerdas? No, no, no la conozco. Y entonces veía a todas las mujeres con las que trabajaba y a las que amaba y con las que vivía y sabías todo lo que estabas viendo, imagínate. Sí, tú nos puedes ver el pensamiento. Entonces ahorita que te estaba viendo, dije, ¿será que Valentino sabe lo que estoy pensando? Sí, sí me deberían saber, pero es tan... Tú sí sabías todo lo que pensabas en la novela. No, no, no te vistes ahí porque hay un respeto absoluto, ¿sabes? Es un respeto absoluto y sí, puedes ver, pero el propósito es ayudar. Oye, pero... O sea, si yo veo una energía que está tomando... Yo vengo y hago y quito, quizás no podemos... Ahora, yo creo que los contagiaste a todos. Nos contagiamos. Y eso es algo lindo, Susana, porque es la energía de la telenovela, ¿no? Yo creo que también ahora hay como... Pues como... Estamos viviendo, sí, como una nueva era en donde sí estamos preocupados por atender esta parte espiritual y por conocer más, ¿no? Nada más quedarnos con algo, con lo que nos enseñaron y no preguntar más, sino realmente ir al fondo de nosotros mismos y ver lo que está pasando en el mundo y ser más conscientes, como el comentario que hice hace rato, ¿no? Del aire. Del aire. Entonces, yo digo, sí la juventud ha estado como mucho más involucrada. A veces decimos, no, es más frívolo todo que las redes sociales. No, pero yo veo muchos chavos muy involucrados y preocupados por conocerse a ellos mismos y por ayudar y por estar conectados con cosas que realmente nos pueden ayudar a ser mejores como seres humanos, ¿no? Y quitar como esta distinción que tú y yo y que tienes y tengo. No, a ver, o sea, todos nos esforzamos, pero pues somos... Ay, se va a escuchar. Es que no quiero que se oiga. Dígalo. Tal es terapia. Yo, yo... Es que para mí, o sea, por ejemplo, si yo te veo a ti y yo digo, ella soy yo. Ah, te entiendo. Estamos conectados. Él soy yo. Ajá. Entonces, ¿cómo te voy a hacer algo a ti si me lo voy a hacer a mí misma? Claro. ¿Cómo te voy a hacer a ti algo? Y veo que una persona está padeciendo algo, entonces me acerco y le digo, a mí me encantaría que me dieran un abrazo. Yo no sé qué le está pasando, pero a mí sí me gustaría recibir. Claro. Entonces, le digo, oye, este, ¿te puedo dar un abracito? Que se llama empatía. O sea... Se llama empatía y deberíamos de practicarla más. Sí. Por supuesto. Y reconocer en el otro que eres tú es... Es real, ¿eh? Esa filosofía. Con esa simpleza, porque es algo simple, ya tomas conciencia. Y no quiere decir que yo no me enoje, que no me desespero, que haya días en donde yo diga no, pero cada día me tengo que recordar eso. Me lo tengo que recordar y cuando se termina el día digo, qué padre, o sea, lo logré. Hoy lo logré. Hoy fui así, hoy fui un poquito mejor. El reconocer ese ser el otro y yo soy tú y tú eres yo en la quej. Es un acceso, es un acceso de la conciencia. Cuando tú abarcas la conciencia y llegas a este fenómeno llamado la conciencia que hablamos tanto, estás en ese lugar en donde reconoces y de hecho cuando abres, cuando puedes ver aquí, puedes verte a ti mismo hasta en el otro. Pues nosotros ya los vimos y les agradezco mucho. Con todos nuestros ojos. Yo llegué desde tiempos inmemorables que te veo, Valentino. Ah, qué bello. Les agradezco infinito su presencia. Gracias por todos estos meses en pantalla con Tu Vida es Mi Vida y gracias por reflejarse en nosotros, por traer esa paz que han traído esta tarde a la cabina. Y ustedes, su dedicación y su simpleza, ¿sabes? Por recibirnos para poder invitar a la gente para que se despida de esta gran historia, Tu Vida es Mi Vida. Hoy, seis y media de la tarde, no se la pierdan, nuestro último capítulo y gracias, gracias por despedirnos así. Y los finales alternativos en las plataformas digitales. Aplausos para Valentina, la música y para Susana González. Gracias. Ya estamos de regreso, chiquis, que esta semana la anunció Televisión Azteca como crítico de la Academia, pero ya que estamos en la música, quiero hablar de Cristian Castro. A ver. Ay, a ver, ¿quién ganó la apuesta en esta mesa? ¿Saben quién es la corona? Les voy a decir una cosa. No, no alcanzamos a decir en este programa la semana pasada que Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez se habían reconciliado. Porque eso pasó el domingo en la noche madrugada. Para el lunes. Casi el lunes, sí. Yo pensé que esto iba a ser duradero, pero miren, ni siquiera se ha cumplido una semana cuando esto ya volvió a tronar, no hay reconciliación. Hicimos el pool. Eran cinco minutos, diez minutos, quince minutos y yo fui la ganadora. Por atínale al precio y hubiera sido la ganadora. Oye, pero realmente le creen, le creen a Cristian con este choro, o sea, ¿no se han dado cuenta que Cristian es como el personaje de Manuel en Mentiras? O sea, ¿qué quiere con todas? Y luego no termina ni con una ni con otra ni con otra. Pero a ver, antes de eso, rápidamente decir. Ellos se reconcilian. Así es. Se reconcilian a distancia. Sí. Se reencuentran en la imagen que están viendo en el aeropuerto de Miami. Al paralelo de eso en Argentina, surgen unos audios en los programas de Argentina en donde Mariela está hablando pestes de Cristian cuando terminaron hace un mes. Sí. Entonces, esos audios son paralelos a su reencuentro físico en Miami. Horas después, Cristian Castro retira las fotos de la reconciliación, retira toda referencia de Mariela. La dejó de seguir. La dejó de seguir y retiró las fotografías de las redes sociales. Y ella sube una disculpa también a sus redes y dice, es que me equivoqué, hablé mal cuando estaba muy enojada y ofrezco una disculpa a Cristian, a su familia, a mi familia y a los fans. Habló desde el despecho. Ella dice, y tiene razón, porque recuerden que ellos pelean, pelean muy fuerte. Ella toma un avión y se va a la primera pelea. O sea, es una mujer que toma decisiones viscerales y acaloradas y se fue. Entonces, llegó y habló pestes del hombre. Todo lo que sentía en ese momento. Estaba enojada. Estaba enojada. Y aparte, lo que a mí me llama la atención y lo que yo creo que pudo haber molestado a Cristian, aparte de que hablaran de su persona, porque evidentemente él tiene un autoconcepto bastante grande sobre sí mismo, es que ella, al parecer, sí planeó como quemarlo. Eso es, yo creo, lo grave. O sea, más allá de hablar del despecho, es que al parecer ella planeó quemarlo públicamente. Porque se filtrara. Ajá, que se filtrara. Y eso ya es como planear dañar la imagen de alguien de forma intencional. Perdón, pero la imagen de Cristian no es la más sana. No, no, no. No es que ahí vamos a dañar. Yo tampoco lo defiendo a él. Pero no tenemos la temporalidad de los audios. Yo creo que esos audios son cuando ella regresa a Argentina y está muy enojada. Con razón. Porque al final, después de los mensajes que ella puso esta semana con la reconciliación, ella misma se estaría autoboleando, ¿no? Porque seguramente en ese momento tenía ganas de hacerle la vida imposible. ¿A quién le mandó esos audios? Pues a las amigas. A las amigas. Porque además... No hay amigas. Según yo se lo mandó a un periodista que... Es que por eso te digo que lo planeó. Que es el amigo de ella, el que tiene todas las exclusivas. Como ya ha sido, eran audios privados. Exacto. En realidad, ¿sí? Yo no creo porque no le hubiera dado una entrevista a este periodista a su salida a Argentina, Miami. En donde ella decía que había que darle una nueva oportunidad al amor, que el amor era una locura. Él dijo, con esto vamos a hacer historia, mi amor. Es decir, dentro de algo que es totalmente atípico, porque obviamente esta no es una historia de amor. No podemos hablar de eso. No podemos normalizar que esto es amor. No, 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 no. Eso es toxicidad de interés. Es atípico, pero aún así creo que la reconciliación era genuina. Y cuando Cristian Castro, que es muy inmaduro, escucha los audios que ella dijo hace un mes, dijo no. Hasta aquí llegamos, mamacita. Y se pueden volver a reconciliar, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado, claro. ¿No crees que también de repente a nosotros los medios de comunicación como que le damos cuadro a gente que realmente... Porque es gracioso, al final es una historia. Pero ella, ella no es nadie. Es noticia. Esta es la historia de amor más chiquita del mundo. No, no, no. Esta es la historia de amor más chiquita del mundo y merece respeto y visibilidad. Y mucha gente cree que Cristian Castro está construyendo todo esto para tener publicidad. Se los aviso, no la necesita. Los shows que hace con Yuri están llenos al tope, con unos precios altísimos. Cristian Castro tiene una vida desequilibrada. Sí, es una estrella como artista. Desafortunadamente tiene una vida inestable. Y eso es lo que refleja en su privacidad. Punto. Él no está planeando nada. Simplemente es un hombre inestable y quién mejor que tú para saber. Pero yo no recomiendo. Es todo lo que puedo decir. No recomiendo, amigo. No recomiendo. Para el público que no lo sepa, Ana le cantó al oído. Porque este amor es azul. A mí me cantó al oído. Como el mar azul. Pero tú sabes cómo es, ¿no? ¿Cómo es, Ana? Pues así. Ana, ¿y cómo le hiciste para que duraran tres meses a todo esto? Perdón. Oye, va ganando batallas. Oye, va ganando batallas. Yo llevo la corona, bebés. O sea, han sido Gaby Bo y tú. No, y Valeria Lieberman, ¿no? Ah, bueno, sí. Y Valeria, Valeria. Oye, pero ¿qué pensará la Vero de todo esto? No, pues ya no. Yo creo que ya. ¿Qué has hecho con ella? Mira, Verónica y Cristian tienen buena relación, pero Verónica sabe quién es Cristian. O sea, él sabe que tiene estos problemas para relacionarse. Cristian tiene problemas para relacionarse con las mujeres. Tenemos que observarlo y entender que es así. Y él no es consciente. Él tiene un pensamiento muy medieval. Es real lo que dije. Su vida me recuerda al personaje de Manuel de Mentiras. Se los juro. O sea, de esas personas que no saben ni lo que quieren. Pues yo te podría decir cosas más profundas. Porque además es un hombre que tiene, hasta donde sabemos, tres hijos y una vida en ese sentido. Oye, lo que. Oye, lo que. Porque él no ha logrado en todos estos años. Cristian Castro está por cumplir 50 años y no es que ya los cumplió. Y no ha logrado tener una vida estable. Que es lo que yo veo. Que es un hombre ávido de estar acompañado. Que es un hombre que necesita amor. Necesita sentirse validado al lado de una mujer. Pero evidentemente no lo consigue porque es muy inmaduro. Porque no sabe establecer una relación emocional estable. Y porque tiene conductas que no son, este, que no son buenas para ninguna relación. Y porque también tiene que publicar toda su vida. Pero aparte, Mariela dijo que él quería más hijos. ¡Ay, no! Tremendo, tremendo. Pero no, no desgastemos más tiempo hablando de este tema porque puede cambiar en cualquier momento. Y mañana ya regresaron. Esa es la realidad de las cosas. Pendiente. Si les parece, hagamos una pausa. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a Jesús Sesma Suárez. Él es secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Flor. Siempre es un gusto estar contigo. Mando un saludo a toda tu audiencia. Pues vamos a hablar del tema de la discapacidad. Que ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Y este planteamiento que están haciendo ustedes sobre empleos dignos para personas con discapacidad. Jesús. Así es, Flor. A mí me gustaría iniciar comentando que esta propuesta. Se origina con la fundación del Dr. Simi. Una fundación que lleva muchos años trabajando para y por las personas con discapacidad. Y nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos y hacer una iniciativa de ley que trae beneficios de esta inclusión laboral hacia este sector que está muy desprotegido. Para todos los que nos están escuchando y viendo, es importante que sepan que más de 10 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad. Existen muchos tipos de discapacidad. Evidentemente, la más notoria o la que más reconocemos es la física, pero existe la psicológica, la psicosocial, la auditiva. En fin, hay muchos tipos de discapacidad. Y estas personas de discapacidad, de alguna manera, Flor, involucran a cinco personas más. Ya sea papás, hijos, parejas, colaboradores. Entonces, estamos hablando de un número importante. En concreto, la iniciativa que estamos presentando es, y la voy a decir muy detalladamente, pero muy rápido, es que una persona con discapacidad va a poder ir al INSS y ahí va a tener un certificado, le van a otorgar un certificado de discapacidad. La persona con discapacidad se va a voltear y va a ir a buscar un trabajo. Y las empresas privadas, públicas o paraestatales que le apuesten darle trabajo a las personas con discapacidad van a tener un incentivo fiscal. ¿Cuál es este incentivo fiscal? El poder deducir el doble del ISR y también el no pagar las cuotas patronales que son, por ejemplo, el pago al INSS o a Infonavit. Nosotros creemos que con esta iniciativa ganan todos. Gana primero la persona con discapacidad porque está esta inclusión laboral. Ganan las familias de las personas con discapacidad porque se mejora su entorno. Gana el gobierno porque es una política pública adicional a los beneficios que ya dan. En fin, yo creo que gana la sociedad mexicana. Ojalá que no tuviéramos que hacer una iniciativa para poder entender que es necesaria esta inclusión laboral. Pero lamentablemente es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y si esta iniciativa ayuda para poder cambiar la conciencia de nuestra sociedad, de entender que son personas con discapacidad, no son personas enfermas. Y que en muchas ocasiones, Flor, hacen mejor el trabajo de quienes no tenemos una discapacidad. Entonces, ojalá nos podamos tener el apoyo de todas las facciones parlamentarias, quitarnos este ego político que en muchas ocasiones llegamos a tener. Y que no importa de qué partido venga una iniciativa, si trae un beneficio tangible y de inclusión tan importante a un sector tan abandonado, pues ojalá se pueda aprobar de manera inmediata. Bien lo dices, no tendría que ser así. Sin embargo, esta iniciativa de ley busca justo eso, ¿no? Dignificar la posición que tiene la gente con discapacidad en nuestra sociedad, que tiene talentos muy importantes y quiere desarrollarlos en diferentes sectores económicos de nuestro país. Ya en muchos países primermundistas, Flor, se está viendo esta inclusión. La verdad es que México está muy atrasado en entender que tenemos que incluirlos y que todos ganamos. Como te repito, ganan evidentemente las personas con discapacidad, pero gana México en este cambio de mentalidad social que tenemos que tener y que les debemos a todos este sector. Y que es un sector que, repito, son 10 millones de mexicanos que existen con discapacidad, pero que se involucran más de 50 millones de personas en este, en este, bueno, no digo este problema, en esta circunstancia en la que viven. ¿Cuál es el camino a futuro para esta iniciativa de ley? ¿Qué sigue, Jesús? Pues ya lo presentamos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ya cerró el Congreso de la Unión, pero los trabajos legislativos siguen. Nosotros estamos esperando que se pueda aprobar en comisiones para que la próxima legislatura que entrará en septiembre lo pueda aprobar. Y que tengamos la sensibilidad de aprobarlo antes del presupuesto que se aprueba en diciembre para que surja efectos a partir de enero. Pues te agradezco muchísimo esta conversación y estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa de ley. Muchas gracias a Jesús Sesma Suárez, secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México.